Televidentes, muy buenas tardes. Aunque aún no hay fecha para esta cirugía, les quiero contar que durante toda la mañana hubo mucho hermetismo aquí en la clínica Shayo, ubicada en el norte de la capital del país. Sin embargo, hace pocos minutos la clínica Shayo expidió un comunicado en el cual asegura que el cuerpo médico le recomendó a Rodrigo Londoño que se sometiera a una cirugía de corazón. Carlos Antonio Lozada, quien es miembro y dirigente del partido Farc, estuvo reunido con Timochenko durante una hora y hace pocos minutos confirmó que Rodrigo Londoño será efectivamente sometido a una cirugía y será aquí en la clínica Shayo de Bogotá. Ya lo encontramos bastante animado, está consciente y esperando que llegue el día para que le hagan la cirugía, esperando el resultado que seguramente será positivo de la cirugía. Hace contados minutos, hace 10 minutos ingresó a la clínica Shayo Rodrigo Granda, otro integrante del partido Farc. Ha dicho también de forma extraoficial que la campaña presidencial de Rodrigo Londoño va a continuar pese a estos quebrantos de salud. Aún no se ha definido la fecha de la cirugía, pero lo que han dicho los integrantes del partido Farc es que esperan que sea lo más pronto posible. Información desde el norte de la capital del país, Camilo Montoya, Noticias del Mediodía. Gracias por ver el video.